hola amigos qué tal en este vídeo os enseño cómo modear aeronaves o especiales como por ejemplo remolque antiaéreo vehículos de las instalaciones y cualquier tipo de vehículo especial por ejemplo garaje de exportación que no dejen hacer mejoras vale ahora vais a verlo ahí habéis visto el vehículo que voy a modear tenemos que tener los dos con un vehículo aquí dentro y ahora me colocará esto me invitará a una carrera corta del club automovilístico desde el panel táctil y se situará aquí veis aquí a salir entonces yo voy a aceptar ahí acepto la carrera corta y ahí empieza la cuenta atrás cuando llega el segundo 5 el amigo espalera x sin parar de manera que saldrá del club automovilístico vale ahí está la cuenta atrás 10 segundos 9 8 en esta ocasión vamos a modear una aeronave pequeñita para que sea más fácil vale ahí le dimos a veces al x como veis él salió del club automovilístico él está fuera y yo estoy aquí en pantalla negra él se va a la actividad del mapa a la única que aparece vale y yo me sitúo ahí en unirma él me uno al amigo cuando ya esté en la actividad y ahora cuando él abandone la actividad yo aceptaré así que vale ya abandonada acepto todas vale el abandono acepto todas y ya tenemos el buggeo masivo aquí me he suicido deciros antes que nada tenemos que salir y entrar salir y entrar del club automovilístico para que aparezcan todas las actividades y muy importante con lo de ocultar iconos todo al lado vale para que aparezca estas actividades veis esta es la actividad que este fue el amigo antes pues ahora me toca a mí después de suicidarme vale después de yo matarme tengo que irme ahí a esa actividad que aparece en el mapa y ahora la canceló ahí la canceló y listo ya como siempre ahora pues simplemente pido el vehículo que quiero modear en esta ocasión voy a repetir la aeronave es cómoda vale ahí está la aeronave y me tengo que matar como sea pues usaré la misma hélice de de pumuki que está ahí vale espérate que me he montado sin querer me tiro por el puente como queráis ahí está ahí morí y ahí aparezco ya con la aeronave que he solicitado antes vale para nos dirigimos a cualquier santo custom para cambiarle una mejora cualquier santo gusto que veáis amplio para aterrizar bien el helicóptero vale o vehículo especial lo que queráis vale este helicóptero pues estresito entra bien ahí en los santos podéis ir probando con otro fijaros que se le ha pegado como una cubierta y todo el fijaros el modelo amigos se le ha pegado como una cubierta vale pues aquí lo que toca hacer ahora veis que no se abre la puerta veis dice no se puede entrar habéis visto pues el amigo se va al creador o se cambia de sección y ahora vuelve a mi misma sección vale yo le he invitado para que segura a mi misma sección y ahora yo lo que hago es desde el club de moteros me registro del club de moteros y hago aquí una actividad enjaulado vale busco una actividad trabajo de club vale trabajo de club enjaulado al iniciar al iniciar esta actividad me permitirá pues meter la aeronave ahí dentro fijaros como la puerta se abre va a ser igual que con cualquier vehículo especial canjali lo que sea remolque antiaéreo pero en esta ocasión yo no puedo meterlo porque me va a explotar me va a socar las hélices entonces el amigo pues empujará empujará la aeronave hacia dentro de manera que cuando esté dentro del todo lo máximo posible lo máximo que se pueda me montaré y le daré rápidamente muchas veces flechitas de heresa para cambiarle para repararle y ponerle por ejemplo alguna bomba vale alguna mejora sería una bomba vale fijaros bien ahí yo me meto le doy al triángulo y rápidamente espaneo flechita de heresa sin parar flechita de heresa flechita de heresa veis flechita de heresa flechita de heresa ahí está le reparo rápido antes que explote y le cambio cualquier cosa le pongo esto mismo le aplico esta bomba vale esta bomba de control remoto veis y listo ya tenemos el helicóptero guardado el moveo además creo que este helicóptero no tiene para modificar nada en el hangar en el taller del hangar ni pintura ni cubierta ni arma ni nada ni nada creo yo eh así que amigos un saludito y hasta la próxima disfruten adiós amigos adiós adiós ¡Suscríbete!